Che, los papelitos no eran para ahora. Me hacés re mal. Ahora invertí en el futuro de tus seres queridos y compartiles este vídeo. Porque de eso vamos a hablar hoy. De invertir. Es muy fácil. Entrás en tu programa de edición favorito y das vuelta a la imagen. Ya está. Invertiste. Lo único que tiene que ver es lo fácil que es. Y que ahora todos pueden hacerlo desde la app que Galicia sensiblemente diseñó para todos nosotros. Lo que antes era para pocos, ahora es para todos. Lo primero que hay que saber para invertir es cuánta plata te sobra. Y para eso tengo una fórmula. Que sería lo que ganás menos lo que gastás por mes. Que puede ser luz, gas, teléfono, tarjeta de crédito, series, pelis, lo que sea que uses. Igual a el famoso cuchito que podrías invertir. De esta manera vas a saber cuánto podés destinar al ahorro y después a una inversión. Inflé el pecho, me llené de valor y me pregunté a mí misma. ¿Qué tipo de inversora querés ser? ¿Agresiva, moderada o conservadora? En la conservadora tienen intereses definidos, así que sabés cómo te va a ir de antemano. Un ejemplo de todo esto serían plazos fijos. O algunos fondos de inversión, dependiendo de su composición. Como el riesgo es bajo, los márgenes de ganancia no son muy altos. Pero bueno, es algo que está bueno para empezar. Agresiva. Acá vas por todo. Se llama renta variable y son inversiones en acciones de empresas. Dependen de variables tanto externas del país y del mundo, como internas de las mismas empresas. Es decir, si a la empresa le va bien, a vos también. Y si le va mal, a vos no te va bien. ¿Y qué es esto de riesgo alto, profundizando un poco? Que a las empresas les puede pasar cualquier cosa. Y cualquier cosa es cualquier cosa, ¿eh? Como que se ponga de moda usar zapatos sin medias. Y la gente deje de usar medias y las medias desaparecen porque nadie más compró medias y entonces cae en las acciones de la empresa que hace algodón donde vos habías invertido. Obvio que si es al revés, te puede llegar a ir muy bien. Si vas a ser agresivo, tenés que investigar y estarle encima. Nada de colgarse. Si te colgás, fuiste. Yo soy transparente, pero si vos sos más de los grises, ser moderado puede ser para vos. Se le llama renta mixta y es una combinación de las dos anteriores. Un mix para no depender de un solo escenario. Por ejemplo, puedes poner un poco en bonos, otro poco en plazos fijos y otro poco en fondos de inversión premium. El otro porcentaje lo invertís en alguna empresa que le tenga fe o que desarrollen productos o servicios que estén buenísimos. O en tu app Galicia, un fondo de inversión según el riesgo que quieras asumir. Es un chivo, pero es un chivo copado, porque es un chivo que ayuda. O sea, te ayuda. Es un chivo que ayuda. Ahora, acá no hay varitas mágicas, ni nadie te va a decir esto se invierte así, eso se invierte asá y tenés los mejores resultados del mundo. No. Primero deben saber si son agresivos, moderados o conservadores y empezar a hacerse cargo de su capital y sus inversiones. Yo, por ejemplo, me definí como agresiva. Cuando las cosas me salen mal, destruyo todo mi cuarto. La psicóloga me dice que está bien, que es medio caro, pero que es mejor sacarlo para afuera. Bajó la acción de Higiene y la Ternura Sociedad Anónima porque se viralizó video de gerente de planta comiendo animales exóticos. ¡No!